Una absoluta locura es lo que vamos a ver hoy, FUTDRAFT 194 Pero primero, mis recompensas de FUTCHAMPION Porque uno la transpira durante la semana, uno deja la vida Bueno, acá no tanto porque la vengo pechando grosso con el oro 1 Y metí un oro 2, mejor dicho, abandoné el oro 2, restando 5 partidos ¿Por qué? Porque estoy jugando flojo, casi como la selección argentina Pero tengo la ilusión en la Copa América, obviamente Dos rojitos acá, a ver acá por favor Pogba es el único que puede salvarme las papillas que no ha venido Me conformo con Rondón Pero está Pogba, está Hazard Está Pogba, está Hazard Está Pogba y está Hazard Y me conformo con Gleek Me conformo con Gleek, doble 84, 85 Lo mando todo para el club Amigos, lo de hoy es una locura Locura que me gustaría explotar de acá con un Happy Birthday to you de card Que no está viniendo, que no está viniendo Pero mantengamos la calma Panelito, ¿quién viene? Panelito español, DC Lo único bueno que tiene esta carta es que es un Happy 83 en el juego A Durin, me gusta un favor, sí No estoy diciendo que no Pero la carta 83 y nada más Quiero un latigazo rosa y de port Que no está viniendo Panelito ahí, chicharito No, 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 bueno, bueno ¿Cuánto? 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 No sé por qué pensé que iba a estar 84 como mínimo Solo te pido un poquito más Y que alguien venga a caminar Solo te pido un poquito más Solo te pido un poquito más Y panelea, panelea A ver, a ver Pero tomate, pero, 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 pero Tomatela, capo Tomatela Para esto me paro arriba de la silla En serio Pero en serio Si hay de cumpleaños Si hay íconos Si hay todo Porque why, why always me Y sport, why always Otro caminante Debería haber Obviamente, si no caminas, Evita Es Carvalho Es Carvalho Es clavado Que es Carvalho Es Carvalho Que es clavado Soy muy boludo, chicos Soy muy boludo Lo que van a ver de GoodRap Es atómico Y no puedo Ir con un solo caminante Y un DFI Escocés Del Liverpool Tiene que haber algo más Pero, pero sos un hijo de Sos un hijo de Sos un hijo que es media Media 71 Me va a tocar Media 64 Dimitrov 82 No camina, pero es hijo Y bueno, bueno Algo es algo Quiero entrar al FoodDraft Atómico Con una bestia atómica Que camina acá Bueno, chicos Nos vamos a ir al FoodDraft Porque Sin panel Pasamos derecho al FoodDraft Me avisan por Cucaracha En la vida hay buenos FoodDraft Atómicos y récords Porque miren lo que es este Y vos decís Seba un 84 Y un 83 En un FoodDraft 194 Lo mismo me pregunté yo Cuando me llegó el mensaje privado Por Instagram No está bugueado Hay un fucking récord Del mundo De Coco Coco y sus amigos Se la han sacado Porque Coco Generó un 194 Bestial Como el que ven acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arriba de 90 Y miren el banco El suplente Como siempre digo Arriba de 13, 14, 15 cartas Arriba O el 93 Te permiten generar Esta puta locura Tiene dos cartas 99 Es el mejor FoodDraft Creo que vi En la tierra El 195 Imagino que es imposible Y atención Porque tengo una responsabilidad Voy a jugar El partido Con esta Ferrari Si choco la Ferrari Me voy a sentir mal Pero no tanto Porque le he pasado Un código de FIFA Point Para que pueda canjear Porque se lo merece Porque el apenas Vio este FoodDraft Pensó en Cevita Cevita le retribuye Esto con unos FIFA Point Para que pueda al menos Generar por más FoodDraft O abrir un sobre O lo que sea Coco Y su banda De amigos Que me han contactado Mil gracias Ahora la responsabilidad En vía de salir a cancha Y no chocarla En mi vida Tanta presión Bien Bueno Me ataca mucho Por el medio No tengo MC Ay, ay, ay Vamos ¿Se ha entornado? Adentro Adentro Nene Adentro Si lo dije Glovertrotismo de sangre Cuando yo nací Lo que pasa Que entre Neymar Que está roto Y este enfermo Que ya la carta normal Está rota Jugar estas cositas Te inyecta alegría Lo que es jugar Con cartitas rotas Vamos a jugar acá Vamos Nada Bien, bien, bien Cocoide Cocoide 93 Ahí vamos Gracias Coquito Por esta posibilidad Lo que juega este team Hermano Están enfermos Estos chicos Están enfermos Dale Bien, Dieguito Otra vez acá Ok, let's go ¿Otra vez? ¿En serio otra vez? ¿Otra vez? Da la sensación, amigos Yo quiero que me digan Los que han probado Estas cartas Da la sensación Que se desmarcan Solos estas cartas O sea Como que el posicionamiento Que tienen La inteligencia Que tienen El tiro que tienen Toda esa magia Que tienen encima Los hace como Como jugar mejor Y perder este partido Era bullying absoluto Me cago Me cago Me cago Era cantado ¿Para qué hablas Seba? ¿Para qué hablas Sevita? Que no lo llegue a perder Que no lo llegue a perder Subita la moto El tiro de envy Bien, 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 bien De a poquito No me voy metiendo Dentro del área Podría haber entrado Podría haber entrado Esta también Te lo pido Por favor Vamos Adentro Toque rápido Eso es lo que sirven Si en Neymar Esta rotito El de oro El que tengo yo El 92 Este Esta chipiado Este Este Esta chipiado Seba Cada vez que te va por la banda Hacés siempre Toda mal Sebi Queましょう Migo Tu Tu ¿Para qué Crian Tu 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 Pife al loco Y se cortó y ahí volvimos Pifeó Luquitas Pifeó Luquitas Y nos fuimos, eh Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Amigos, hemos conseguido Con mucha presión y poco juego Meter un famoso 4 a 2 Pero miren lo que es este Locura de Futrap, amigos Miren lo que es esto Es el sueño de cualquier Futrafero, youtubero o no Youtubero de tener 1, 2, 3, 4 4 totis, 5 totis en el banco 4 super iconos Locura, locura Amigos, espero que les haya gustado este video Futrap record, romper el botón de like Bomba atómica de likes para este tipo de videos Porque son únicos Arriba de 15.000, 10.000, 12.000, 13.000 Muchos likes, que son gratuitos Dale Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!